Monta películas, ¿no? Pues a ver cuál le cuenta a Kari. No he buscado desde hace muchísimo tiempo a una persona, digamos, porque no lo he necesitado, por así decirlo. Antes sí que como que, antes de estar con mi expareja y tal, como que lo buscaba y tal, y estaba como muy preocupado por eso, digo, nunca me va a querer nadie, nunca, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ya se ha liado? Que siga su corazón. Porque si no, cada uno le va a decir una cosa y se en paranoia y ya no sabe ni quién es. No sabe ni cuáles son sus gustos. Es como algo que no aprendo, ¿sabes? Esas cosas me cuesta interiorizarlas. Céntrale, Kari, que se lía. Y de nosotros, ¿qué corazón? ¿Cómo lo ves? Gracias. Pues es que a mí me encantas, tío, como personal y ya, tío. Por ejemplo, y para mí eso ya te dije que es súper importante, ¿sabes? Y también es igual eso, que no me quiero tampoco precipitar, ¿sabes? Porque soy una persona muy cautelosa, ¿sabes? Y digamos que físicamente me atraes, pero digamos que quizá falta algo de atracción. Sexual, digamos algo así, ¿sabes? Pero me encanta, me encanta como eres, ¿sabes? Pero en plan digo, joder, claro, como no se complementan mis requisitos del todo de primeras, como que ya me empiezo a rayar. Y digo, joder, tal, me cuesta, me bloqueo, no sé. Me bloqueo en cuanto a, no que no quiera acercarme a ti, sino que me bloqueo de que no sé qué hacer cuando te acercas. La cara de Kari habla más que ella. Me exijo demasiado en cuanto a, joder, tenía que haber sentido la perfección de primeras. Pero me cuadro un montón esto, pero esto me descuadra un poco. Dios, 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 Dios. No, tío, no te agobies. No hay que enamorarse, no hay que pensar en nada más. Y ya está, y déjate llevar. Es simplemente dejarte llevar y dejarte conocer y ya está. Es que le veo, la verdad, que súper bloqueado. Y me puede llegar a cansar el ir detrás de Mo si yo no recibo nada por su parte. Yo imaginaba que digo, guau, tengo que sentir que todos mis requisitos se cumplen a la primera. Y claro, me agobiaba por esa sensación, ¿sabes? Es que no sé qué decirte yo. Mi elección la tenía súper clara, pero es verdad que ahora me la tengo que pensar. Ahora te veo. Si yo veo que con Moure esto no va a avanzar, es verdad que a otra cosa mariposa. Me he quitado el mochilaco de carga psicológica que tenía y, vamos, no hay nada como una buena conversación. Así se entiende la gente. ¿Qué le has dicho? ¿Pero cómo? ¿Y qué? Vale, a ver si me acuerdo, ¿vale? Nada, en resumen, me ha costado así de primeras, a primera vista, el flechazo ese de química sexual y tal. Digo, me atrae, ¿sabes? Pero todavía como que me falta algo. Entonces digo, yo iba a ser sincero contigo, pero a su debido tiempo. Yo nada más da la tranquilidad como para contártelo, ¿sabes? Buenas palabras. Me suele pasar que me precipito y por lo general las películas que me monto no se cumplen. Eso o que Moure ha visto una película y que haría otra bien distinta.